Es una presentación de Banco Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. Santander, el banco que banca a las pymes. Seguimos en la vida analizando el Tratado de Libre Comercio con China que se ha puesto sobre la mesa en estos días. Una posibilidad que se abre en el horizonte para Uruguay. Sí, vamos a mirar si les parece un poco la movida geopolítica que ha tenido en las últimas décadas China en su afán de consolidar su liderazgo mundial, muy en disputa con Estados Unidos. Y cómo se ha parado Uruguay, este gobierno en particular, en ese contexto. Hay que entender que China ha afianzado su mirada hacia América Latina a través básicamente de tres herramientas. El comercio ha quedado notorio, como pasa con Uruguay. También hay otros países como Perú, Chile y Costa Rica que ya tienen TLC con China. Pero también con inversiones fuertes en la región y sobre todo con muchísimos préstamos, billones y billones de dólares en préstamos que han hecho que China se transforme en un acreedor muy importante para América Latina. ¿Qué ha hecho Uruguay? Bueno, ya desde el gobierno anterior ha ido afianzando cada vez más las relaciones. En particular, cuando era Nino Boa, el canciller, se firmó un memorándum de entendimiento para que Uruguay fuera el primer país del Mercosur en incorporarse a la franja económica de la ruta de la seda y de la ruta marítima de la seda del siglo XXI. Que viene a ser un plan de expansión muy fuerte que lanzó en 2013 el presidente chino Xi Jinping. ¿Y qué ha hecho Uruguay en el último tiempo respecto a esta disputa por el liderazgo internacional que hay entre China y Estados Unidos? Bueno, lo cierto es que han habido muchas señales del gobierno actual, en particular del presidente Luis Lacalle Pou, respecto a advertirle a Estados Unidos de alguna manera o analizar el escenario, el tablero geopolítico desde el lugar de miren que China nos está ofreciendo cosas, miren que China está viniendo con inversiones, con ofertas comerciales y Estados Unidos no nos está prestando atención. Esos son los mensajes básicamente que ha pasado hasta el presidente Luis Lacalle Pou, que lo hizo muy explícito en una entrevista que dio hace poquito para un foro liberal en Estados Unidos, el Atlas Network. Vamos a repasar si les parece lo que decía Lacalle. Sí, claro. Tengo una enorme confianza en que este mundo que se viene está diseñado para un país como Uruguay. Y por eso estamos en una carrera aperturista con ciertas dificultades con algunos vecinos, pero estamos convencidos de que el mundo que se viene es para nuestro país. Y si nos mantenemos cerrados no va a pasar por arriba. Veo a un Estados Unidos, naturalmente con otros intereses, y con lo que respecta a América Latina, muy China referente. Y lo veo a Estados Unidos más reaccionando que accionando. Vuelvo a la respuesta anterior. ¿Quién se abre para nosotros? ¿Quién nos permite comerciar? ¿Quién nos compra nuestros productos? Hoy China. Cuando ves que el 30% de las exportaciones del país son hacia China y creciendo, nosotros vamos a tener relaciones comerciales con China lo más que podamos. No son excluyentes. Y eso es lo que debería entender la otra potencia, que apela muchas veces a que tenemos una cabeza occidental, los derechos humanos. Y es cierto, es cierto. Ahora, nuestro país necesita desarrollarse. Entonces, si Estados Unidos, estratégicamente, a mediano y largo plazo, viera lo que algún gobernante, no muchos de Estados Unidos, vieron en su momento, estratégicamente, que es un lugar donde se va a generar gran parte del alimento en los próximos años, si viera que es básicamente un lugar de estabilidad y de tranquilidad, tendría una agenda de acción y no de reacción. Si corre atrás de China, no creo que sea la mejor manera de generar una relación más fluida. Bueno, y por el otro lado, nuestro país, China también ha estado en los últimos meses marcando presencia. Una parada importante fue cuando llegó el primer container de vacunas, de Sinovac, que fue un hito muy importante. En ese entonces, por ejemplo, el embajador chino en Uruguay publicó una columna en el diario El País, en la que básicamente el mensaje que pasaba es que en las difíciles se ven a los amigos. Y básicamente lo que decía es, recordaba cómo Uruguay envió apoyo a China cuando surgió la pandemia, pero también recordaba la importancia que tiene China justamente para el Uruguay. Ahí estamos viendo algunas de las cosas que decía, entre otras, poniendo arriba de la mesa la posibilidad de incrementar el comercio. O sea, también esta movida de acercamiento o alineamiento hacia uno u otro forma parte de un escenario geopolítico en el que Uruguay tiene una participación mínima, pero que está sucediendo también. Vamos a hablar ahora con Nicolás Santo, que es asesor de empresas, gobiernos y organismos internacionales en proyectos relacionados con China. Él mismo tiene una empresa vinculada con China. Escribió un libro, estuvo viviendo en China. Nicolás, gracias por atendernos. Gabriel, Valentina, Federico, muy buenas. Qué gusto estar con ustedes. Y qué alta que ponemos la vara después de esa previa fantástica que han hecho, porque realmente le han dado a todos los puntos claves de este tema. Nicolás, eso que mencionaba Marcel en un momento, y una anécdota que yo contaba sobre el tren, un tren francés de alta velocidad. O sea, el gobierno chino... A ver, Uruguay no es un mercado muy apetecible para China, ¿no? O sea, rápidamente, si ellos quisieran, se podrían convertir en el comprador del 100% de nuestra producción. Lo que está pasando con China es una estrategia geopolítica. Por eso está en África, por eso ahora quiere intervenir en el conflicto de Afganistán, ¿verdad? Nosotros somos importantes geopolíticamente. Cuando vos sos importante geopolíticamente, te puede pasar que hoy o mañana la política prime por encima de los negocios y pueda haber, digamos, advertencias, amenazas de que si vos no vas con ellos, de golpe te dejen de comprar y te provocan un colapso económico de la noche a la mañana. ¿China en este momento le ha puesto buena cara a todo el mundo? ¿O en algunos casos ha sido dura para negociar con algunos países? Bueno, es un punto clave que tocás, Gabriel, porque efectivamente en algunos casos ha sido muy dura, ¿no? Es decir, el caso más reciente es el caso de Australia, ¿no? Cuando el gobierno australiano a comienzos de este año hace fuerza para que se realice una investigación sobre los orígenes del COVID, China, a pesar de que no lo reconozca directamente, responde imponiendo aranceles al vino australiano, de hasta el 218%, a la cebada, lo que de rebote terminó generando alguna oportunidad para Argentina y para Uruguay, de hecho. Pero bueno, efectivamente haciendo valer ese músculo comercial del cual un país como Australia se había vuelto tan dependiente por ser China uno de sus principales compradores. Entonces, ese es un riesgo que efectivamente está. Quizás la otra cara de esta moneda es que Uruguay no sería el único país que caería en una situación de estas, ¿no? Y eso tal vez le permitiría unirse a otros países en posiciones similares como Nueva Zelanda, como Singapur, a efectos de, bueno, tanto con China como con Estados Unidos, pedirles o exigirles que no nos obliguen a tomar bando, como dijo el primer ministro de Singapur hace unos meses atrás, ¿no? Pero bueno, definitivamente es algo que debe tomarse en cuenta. Poner todos los huevos en una misma canasta siempre conlleva este tipo de riesgo. Correcto. Nicolás, Tabaré Vázquez intentó avanzar en un TLC con China ya por el año 2016. Eso después quedó en la nada. Más allá del cambio tal vez en la región que manejábamos con Marcel de Brasil, ¿qué diferencias hay entre aquella China y esta China que hoy promueve que se estudie la factibilidad de un TLC? Bueno, acá yo creo que hay diferencias no solo en China, sino también en Uruguay y en los momentos en los que cada presidente se encuentra, ¿no? Es decir, no nos olvidemos que el presidente Vázquez en 2016 ya estaba en su segunda presidencia, ya se había sacado las ganas, digamos, con varias iniciativas emblemas en su primer mandato y tal vez el impulso, la necesidad de concretar algo tan importante como un tratado de libre comercio con China no venía antes de cuidar la relación con Brasil o Argentina, por poner un ejemplo. El presidente de la calle Poe es un presidente generacionalmente, obviamente, más joven que además se encuentra en un mundo que después de la pandemia cambió completamente y esto en definitiva termina jugando a su favor porque generar movimientos que antes podían verse como demasiado riesgosos hoy tal vez no se ven con el mismo nivel de riesgo que existía antes, ¿no? Entonces, eso por el lado nuestro. Por el lado de China, bueno, obviamente que China también ha cambiado después de la pandemia por un lado porque se siente mucho más confiada en sí misma la cantidad de muertes que hubo en Estados Unidos durante la pandemia frente a la cantidad de muertes que hubo en China durante este mismo periodo es realmente la diferencia, es brutal, 4.000 muertes en China, 650.000 muertes en Estados Unidos. Entonces, esa confianza le ha permitido a China implementar distintas iniciativas tanto a nivel global como la iniciativa de la Franja y la Ruta o a nivel regional, a nivel bilateral, con tratados de libre comercio con distintos países con el pacto conocido como el RCEP, con los países del ASEAN y convierten a China en un actor que no tiene miedo a crear su propia institucionalidad a nivel global y a decir, nuestro modelo, al final, tanto que nos dieron cátedra a los países de Occidente de que no funcionaba, de que para poder seguir transitando hacia el progreso teníamos que convertirnos en una democracia liberal nuestro modelo viene funcionando y viene funcionando mejor que el de los países occidentales entonces China, con esta confianza, como dice Tom Orly se ha convertido en una suerte de burbuja que nunca explota y bueno, aprovecha eso para tratar de imponer su visión del mundo teniendo en cuenta Nicolás, los antecedentes de otros países que han negociado con China y la coyuntura actual en particular y los móviles que vos manifestabas que hay atrás de esta iniciativa de China ¿qué podemos esperar en materia de tiempos? ¿es algo que podría resolverse relativamente rápido y con relativamente rápido en este tipo de cosas, hablamos de uno o dos años o es una cuestión que va a estar sobre la mesa más parecida a aquel intento de TLC con la Unión Europea que ya lleva su tiempo y es recurrente en las reapariciones sobre estos temas? bueno, definitivamente creo que si esto efectivamente se termina cerrando nunca va a tomar tanto tiempo como lo que ha tomado este papelón porque no hay otra palabra que ha sido el tratado, el potencial tratado de libre comercio Mercosur-Unión Europea en cuanto a tiempos concretos, bueno si uno va a la página del Ministerio del Comercio Chino y se fija en una sección que se llama en inglés FTA Network es decir, Red de Tratados de Libre Comercio uno se encuentra con distintos niveles de progreso es decir, los tratados que ya se han cerrado los tratados que están en proceso de negociación los tratados que están en proceso de discusión y bueno, en esta última categoría en la que Uruguay todavía no figura atención, figuran otros países como Colombia como Canadá que están ahí desde hace muchísimos años es decir, 3, 4 años, 5 en algunos casos mi opinión personal es que en el caso uruguayo en caso de que las negociaciones efectivamente comiencen y prosperen no se extendería tanto tiempo creo que hay una voluntad muy firme de la uruguayo y si China comienza las conversaciones es porque realmente va a querer cerrarlo rápido pero bueno, como me dijo un colega chileno que bueno, trabajó incluso en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de China-Chile el partido acá hay que empezar a tomarlo en serio cuando existe un anuncio bilateral y formal conjunto de los dos países diciendo bueno, aquí comenzamos el estudio de factibilidad porque tenemos el interés de cerrar este Tratado de Libre Comercio Nicolás, una más ¿qué características destacarías de cómo negocian los chinos? tú has trabajado bastante ese tema y ¿con qué se van a enfrentar los negociadores que ahora tengan que enfrentarse justamente a avanzar si esto prosigue en un TLC con China? bueno, los chinos son negociadores muy duros y al mismo tiempo muy profesionales hoy los cuadros que trabajan en negociaciones de Tratado de Libre Comercio del lado chino tienen experiencia internacional además hay muchísima experiencia habiendo negociado Tratado de Libre Comercio con muchísimos países tal vez es importante recordar lo que dijo el canciller Wang Yi cuando visitó Uruguay en el año 2019 si mal no recuerdo que básicamente fue al respecto del Tratado de Libre Comercio nosotros tenemos un mercado de 1.400 millones de personas Uruguay tiene un mercado de 3 millones de personas está más que claro quién se va a beneficiar con este tratado entonces, con eso como base podemos esperar una China que esté dispuesta a realizar concesiones para Uruguay pero que no va a dejar de apretar donde sabe que puede apretar e imponer sus condiciones para bueno, para también generar oportunidades por más pequeñas que sean para que sus empresas puedan instalarse aquí o entrar con sus productos al Uruguay tal vez luego para colocarlos en mercados más atractivos como el brasileño o el argentino Nicolás, muchísimas gracias por tu participación te quedamos muy agradecidos muchas gracias a ustedes y que pasen muy bien lo mismo, chau bien, nos vamos a una tanda y venimos para cerrar este informe sobre el Tratado de Libre Comercio con China ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!